13 de marzo, ando de calzo, niño más feliz del barrio En un escenario, todo calvario, la mente siente cercano Enfrente me quitan una ventana, mi padre cambia y me grita La vecina me mira y en una esquina, mi primo que se avecina Que me siento casi cambiando palito, ya no te miento, no puedo fingir Sin miramento me pongo, me siento en mis barras de sueltos de tumor en ring Tengo a mi hermano como Luis Fertín, un pensamiento lejos de escribir Pasan los años, sigo mi rebaño, aunque mi presencia esté lejos de aquí No soy tan consciente, mi cora latente, lo sabe mi gente Soy yo presente, copa presidente, mi mente lo siente Tengo consciente, el tiempo se invierte, ya llevo se siente Salgo ponente, cerrado mi mente, siento suficiente Tanto cabalgo como puedo, son días de miedo Estamos a final de mes y yo no llego, un problema nuevo Siento que al final yo me desespero, no entiendo el complejo Y como 50 me paso escribiendo y vuelvo palguero El 13 de marzo, ando descalzo, niño más feliz del barrio En un escenario, todo calvario, la mente se siente cercano Enfrente me quitan una ventana, mi padre que a mí me grita La vecina me mira y en una esquina, mi primo que es avecina Que me siento casi cambiando palito, ya no te miento, no puedo fingir Sin miramento me pongo, me siento en mis barras de sueltos de tumor en ring Tengo a mi hermano como Luther King, un pensamiento lejos de escribir Pasan los años, sigo mi rebaño, aunque mi presencia está lejos de aquí Tengo fuerza consciente Mi cora latente Trabajo consciente 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 Trabajo consciente